Él no la está rechazando, mamá. No diga tonterías. Pero yo siento que sí, hija. Dios mío, Dios mío, ayúdame. Entiendo, mamá. Entiendo. Es normal que usted se sienta así, mamá. Alcides, tu a mí ya no me engañas. Ni Doña María. Ahora te advertiré algo. Si el señor Tenorio sospecha... Solo si tú abres la boca. Ustedes se burlan. Pero saben, ella ya está llegando. Está llegando para ser mía. No olvides que es la cuñada del patrón. Lo que no olvides es que ella es mujer. Eso es lo que no olvides. El hombre se volvió loco, Tiberio. Ahora sí perdió la cordura. Así es. Sí, estoy loco. Porque el amor es locura. Amor del bueno es locura. Y dejo de llamarme Yerel Trinidad. Si ella no viene aquí... ...para ser mía. Mamá no quiere molestar. Así ella se sentirá más cómoda. Sí, Doña Filó. Y es por eso que me trajo con ella. Aquí viví los días más felices de mi vida, Yuma. Palabra. Entonces, ¿por qué no vuelves conmigo? Porque ahora es distinto, Yuma. ¿Y el señor? Yo soy Yerel Trinidad. ¡Ay! Él es... ...el peón del Belzebú. Belzebú. ¿Belzebú? ¿Quién es ese? La serpiente. El cornudo. El anticristo. El ángel negro. Satanás. ¡Va de retro, Satanás! ¡Que Dios me bendiga! ¡Ay, Virgen María! Ya se persignó. Ya clamó por su vida. Ya está a salvo. Él ya no le puede hacer daño. ¡Ay! ¡Eso es mentira! ¡No existe nada de eso! ¡Ay! ¡Que Dios me libre! Si me quieres. Si me quieres de verdad. Déjalo todo y quédate conmigo como lo hicieron mis padres. ¡Ay, Virgen María! 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 Gente que entende e que fala a língua das plantas dos bichos. Gente que sabe o caminho das águas das terras dos céus. Velho mistério guardado no seio das montas sem fim. Tesouro perdido de nós, distante do bem e do mal. Vivo do pente. Vivo do pente. Vivo do pente. Vivo do pente. Nuestra viaje no es ligeira Ninguém tem pressa de llegar Nuestra estrada es boiadeira No me interesa dónde va a ir Onde acome y tive esperanza Chega ya Comeza festanza Através do río negro Que volante a espaiaguá Vai descendo Papá Hola, hijo Te demoraste? Como te fui? Insiste en lo mismo Diablos Si Juventino, yo empiezo a sospechar Que tú no sabes domar a una fiera como ella Si fuera yo Ella estaría aquí domada hace mucho tiempo Si Para qué? Para que después me abandone Como lo hizo mi madre con usted Ah, disculpe No debí decirle eso No, es cierto Tienes razón Oye Haz lo que quieras, hijo No me voy a oponer en nada Ella me hizo una propuesta ¿Qué propuesta? No tiene importancia ¿Y la abuela? Está metida en la cocina Hablando Lleva largo rato con Filó Señor José Leoncio Ay, señor Juventino Acabo de ver un caimán enorme allá afuera Era inmenso Abrió la boca De este tamaño Ay, tenía dos metros de largo por lo menos ¿Dos metros? Sí, dos Ah, entonces era una crema Disculpa No tiene por qué disculparse Ah, yo estoy buscando a Saquio Él pasó por aquí hace mucho Ah, sí Entonces debe andar por ahí Sí Cuando él llegó Estaba loco por conocer los calmanes y los tuyuyús Me lo imaginé Así es, pero Si él está solo puede ser muy peligroso Si usted quiere puedo ir a buscarlo No No No, no, no es necesario, Trinidad ¿Usted sabía que Fui yo quien la llamó? ¿Me llamaste cómo? Tocando mi guitarra Debes estar bromeando Con el pensamiento Creo que mejor busco a Saquio Deje a Saquio Trinidad Trinidad, por favor Por favor No me toques Míreme, míreme Usted sabe que nunca quise a una mujer en la vida A nadie Por favor O sea, Lucas no es hombre Yo lo soy Está escrito ¿Escrito cómo? ¿Dónde? Míreme a los ojos Bien profundo Entonces 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 haz lo que quieras Y cuando vio el caimán Pobre hombre De eso no vayan ni a de janeiro Fue hace unos días, hombre Hace pocos días Doña Irma Estoy buscando a Saquio Acaba de llegar Pobre hombre Así es Y según lo que escuché Puedo imaginarme por donde andaba Con permiso Su palabra es la mía Vino a buscar al muchacho Sinvergüenza Ve a refrescarte, hombre Que lo necesitas Allá en su hacienda Cuando cae la noche Él reúne a la peonada Y enciende en una hoguera Enfrente del galpón Eso en las noches de frío Sí Y empiezan a cantar Allá está Tiberio Un peón de primera Y que canta muy bien Y no estando satisfecho Contra todo ese trinidad Que toca la guitarra Como un diablo Y hasta dicen que tiene un pacto con él Sí Qué tonterías, papá Sí Solo que aquí nunca sabemos Cuando es tontería Y cuando es verdad Pero de lo que sí estoy seguro Es que en estos momentos Deben estar todos cantando ¿Y a usted le gusta, papá? Me encanta, hijo Sí Pero aquí no hay ni guitarra ¿Y si hubiera quién la tocaría? Si usted ni siquiera tiene ganado, papá ¿Para qué quiere peones? ¿Qué te pareó? Cámara nos cuéntricos ¡Gracias! ¡Oh, Xalana, sem querer! ¡Tú aumentas mi amor! ¡Nesas águas tão serenas, vai o dolor! Y así, ella se fue, ¡Nem de mí se despedir! ¡Oh, Xalana, va a sumir! ¡Nadá, por va a dormir! ¡Y si ella va a magoar! ¡Yo nem sé! ¡Nem vazio! ¡Fui grato e feliz! ¡O Seu medio corazón! ¡Oh, Xalana, sem querer! ¡Oh, Xalana, sem querer! ¡Oh, Xalana, sem querer! ¡Tu aumentas mi amor! ¡Nesas águas tão serenas, vai levando o meu amor! ¡Oh, Xalana, sem querer! ¡Y si ella va a magoar! ¡Tu aumentas mi amor! ¡Esas águas tão serenas, vai levando o meu amor! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Qué belleza, señor Tiberio! ¿Pero qué es chalana? Explícale. Es un barco grande, saqueo. También se usa para el comercio de la región. Transporta a las personas por el río. ¡Ay, qué bueno, qué lindo! Doña Mariana, ¿quiere escuchar otra canción? Me encantaría. Tiberio, me encantaría. Entonces, Tiberio, canta en la casita blanca. ¡Ay, mamá, esa es linda! ¡Cántala, Tiberio! Está bien, esta te la dedico a ti, muda. ¡Ay, Tiberio! Sua casinha branca, para un pedacero, para los dos morales. Fica, perna, barranca, tu río, tu lágrima. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Gracias! 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 Ven, hoy no voy a pedir caballo negro. Ay, José. Me voy porque tengo sueño. Ya es hora de ir a dormir. Yo me quedaré un rato, papá. Puedes quedarte. Muchas gracias. Me encantó. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, papá. Buenas noches, hijo. Buenas noches. Denés a todos. El peón está inspirado. ¡Déjalo que toquen ese lugar! ¡Jerel! ¿Qué te sucede, ah? ¿Te enamoraste de mi tía, hombre? Eso está a la vista, hermano. No, me gusta mucho jugar con esas cosas. ¡Ah, timidad! No digas tonterías, hombre. ¿Lo puedes decir? ¿Qué sucede, eh? No sucede nada. Solo que la admiro. Él sabe ocupar su puesto de peón, ¿no es así? ¿Acaso el peón no es hombre? Si el peón no fuera hombre, tu padre no tendría tantos hijos por ahí en este mundo de Dios. Ustedes me disculpen, pero daré una vuelta por ahí. Me la llevo conmigo. No les dije que el hombre estaba enamorado. ¡Qué noche tan linda! No se lo dije. Ellos cantan tan bonito, ¿verdad? Sí. Nunca pensé que fueran así. Son peones tan rudos y, sin embargo, le cantan a sus cosas, le cantan a su mundo de una forma tan bonita, tan sensible. Son tan lindas las letras de esas canciones que cantan y de la forma como las sienten. Yo también lo creo. Pero son unas personas muy especiales. Sí. Así es. De pronto parecen unas personas toscas, pero son respetuosos, sensibles, como usted pudo ver. Especialmente ese Trinidad, ¿no es así? ¿Y por qué dice eso? Porque no soy ciega. Sabes, dudo mucho que hay alguna persona de las presentes que no observara las miradas de ustedes dos. Mamá, ¿qué dice por el amor de Dios? Eres apenas un peón. Irma, yo no soy tonta. No te estoy criticando en lo absoluto. Mamá, está sucediendo algo muy extraño en mi vida. Creo saber lo que es. Tengo miedo cuando él me mira de aquella forma, mamá. ¿Miedo? Sí. ¿De qué? De mí misma. Pues pierde ese miedo y trata de rehacer tu vida. Y no sigas pensando en José Leoncio si aún sientes algo por él. Él no dejará a Filó por nada de este mundo. Él no la quiere, ya se lo dije. Apenas siente gratitud y nada más que eso. Pero por Dios. ¿Qué situación tan absurda es esta? No le veo nada de absurdo. Tu hermana, la pobre de Madeleine, fue el único amor de su vida. Y hoy pude confirmarlo con un simple intercambio de palabras que tuvimos. Pero ella lo hizo sufrir. Tal vez es por eso que no la olvida. Nunca he visto un amor tan grande. Y tan infeliz. Ay, ay. Vamos a dejar a Madeleine en paz, ¿sí? En La Habana, dos hombres y dos mujeres se refugiaron en la Embajada de España. Ay, apaga eso, Juventino. ¿Por qué, papá? No me gustan esas cosas. Pero esas cosas forman parte de nuestro mundo. Del mío, no. Apaga eso. Está bien. Ya que en la Embajada... A mí me gusta irme a la cama tranquilo y dormir tranquilo. Esas cosas me perturban. Pero debemos saber lo que pasa en el mundo, papá. ¿Para qué? No cambiará para nada mi vida. Y yo tampoco puedo hacer nada por lo que está sucediendo allá. ¿Acaso no escuchamos el precio de la arroba para el ganado? Que casi llega a dos mil. Ah, eso es problema de ellos allá en Sao Paulo. Pero el ganado es suyo, papá. No. Yo solo soy peón de Dios. Como decía tu abuelo, solo formo parte de la comitiva. Del padre de todos nosotros. Como él decía, Dios, solo hay uno. A pesar de que en la tierra lo llamen con muchos nombres diferentes. ¿Qué más decía el viejo del río? Estoy hablando de tu abuelo. Yo hablo del viejo del río, que para mí es lo mismo. Un día me matarás con esa duda. Yo no tengo ninguna duda, papá. El viejo del río es mi abuelo juventino. Yo estaba preocupada, viejo. ¿Usted desapareció? No desaparecí, Yuma. Andaba por ahí. ¿Por ahí dónde? Yo nunca más lo vi. Sí. Cuando tengo hambre me vuelvo anaconda y desaparezco. Ah. Yo estaba escondido en mi refugio. ¿Y dónde es eso? Eso no te lo puedo decir. ¿Por qué, viejo? Si yo lo quiero mucho. Yo también te quiero mucho. Y por eso estoy aquí. ¿Por qué? Porque te quiero mucho. ¿Necesitas más razones? Usted me llevaba de la mano cuando era una niña. Y aún te sigo llevando hasta ahora. Sí, pero me dejo aquí sola. No. Yo nunca te dejo sola. Siempre estoy por ahí. Pero yo no lo he sentido cerca últimamente. Es que también tienes que aprender a caminar con tus propios pies. Yo nunca necesité a nadie. Uno siempre necesita a alguien. Y aún más si es alguien a quien queremos. ¿De quién me está hablando? Bien, te estoy hablando de mí. Pero tú no me necesitas. Eres Chuma Marroa. Y sabes defenderte. Lo heredaste todo de tu madre. Hasta la valentía que llevas en la sangre. Yo vi a tu padre caer muerto sin poder defenderse. ¡María! ¡María! Y antes de eso, vi a tu madre colocarte en una canoa y empujarla río abajo. Estaba desesperada. Ya no quería tener hijos. Y tu padre la había embarazado. Pero ella se arrepintió. Y luego se lanzó al agua. No le tuvo miedo a las pirañas. Y te rescató. Sí, mamá me sacó del agua. Porque en el fondo ella te quería. No le tuvo miedo a las pirañas. Nunca le tuvo miedo a nada. Pero si tú hubieras sido un bebé varón y no una hembra, habría dejado que te ahogaras. ¿Y por qué usted dice eso? Oye. Tú no debes seguir pensando en esas cosas cuando estés con Juventino. Yo no tendré hijos, viejo. Mamá me decía que los hijos traen desgracia. Traen dolor y lágrimas. Y ella lloró toda su vida por los que perdió en el camino. Sabes, cuando un pichón de tu yuyu trata de volar, se cae al suelo y la serpiente se lo come. Estaba escrito. Se cumplió. Quiero ver un hijo tuyo, Yuma Marroa, con mi nieto Juventino. ¿De qué me está hablando, viejo? Me darás un bisnieto. Ponlo en mis manos. Ponlo en mis manos. Ponlo en mis manos. Creo que no conoces bien a nuestro padre, Marcelo. ¿Qué quieres decir? Me refiero a las cosas que él... ...las cosas que ha hecho. No entiendo. ¿A dónde quieres llegar, Guta? Nuestro padre le ha hecho daño a mucha gente, Marcelo. ¿Cómo es eso? ¿A dónde quieres llegar, Guta? Es duro tener que reconocerlo, pero es la pura verdad. Sus peores pecados, Marcelo, son mucho, mucho peores... ...que tener dos familias, que tener dos mujeres. ¿Por qué me dices eso? Porque es responsable de muchas muertes, Marcelo. Por peleas de tierras. Solo que él... ...nunca ha disparado un tiro en su vida. Explícate. Él solo lo ordenaba. Como todo cobarde. Yo no puedo creerlo, Guta. Pregúntale al Cidés. Él te lo puede contar todo. ¿Ese peón? ¿El pescador? Sí. Es el hijo de uno de los hombres de papá. Ese infeliz. Que le sirvió a sus propósitos en Paraná. Y que murió. Murió en un tiroteo junto al hermano de Yuma. ¿Qué Yuma? Olvida a esa Yuma. Ese es otro asunto, Marcelo. Quiero que me lo cuentes todo, Guta. Necesito saberlo. Pero olvida a Yuma. Ella no tiene nada que ver con esto. ¿Pero eso por qué? ¿Por qué no tiene nada que ver con esto? Porque ella es otra víctima. Ay, cómo la odio. Pero es una víctima. ¿Víctima por qué? ¿Por qué la odias tanto? ¿Por qué ella sabe quién es papá? No se separa. No se separa. Son hermanos, ¿no es así? Sí. Pero aunque sean hermanos de sangre del mismo padre desgraciado sin vergüenza. Eso no está bien, Zefa. No está bien. Ah, si ellos se quieren. Pero ellos son hermanos de sangre. Tienen la misma sangre. ¿A dónde quiere llegar Doña María? Ah, a ninguna parte. No quiero llegar a ninguna parte. Estoy nerviosa. Ese muchacho, ese muchacho acabará conmigo. Me estoy volviendo loca. Me parece tan buen mozo. Nuestro padre sería incapaz de hacer algo así. Pero es la pura verdad, Marcelo. No lo puedo creer. Juro por Dios que no lo puedo creer. Marcelo, escúchame. Una vez fui a casa del señor José Leóncio y escuché una persona dando informaciones por la radio. Informaciones que el señor José Leóncio había pedido respecto a nuestro padre. Salí de allá avergonzada, Marcelo, impresionada. ¿Y qué informaciones eran esas? Las peores posibles. Tú no puedes estar hablando de nuestro padre. ¿Que no lo estoy? Estoy hablando de nuestro padre. Sencillamente no puedo imaginarme algo así. Él lo niega. Jura y asegura que todo es mentira. ¿Has hablado de eso con él? Claro. Tuve que hacerlo. No puedo creerlo. No podemos estar hablando de la misma persona. Pero sí estamos. Está buena la comida, viejo. Ya me hacía falta. ¿Y qué come cuando está por ahí? Como peces, frutas, lo que encuentre. ¿Y cuándo tiene mucha hambre? Cuando tengo mucha hambre. Me vuelvo serpiente. Y como un capibara, como casi todo lo que se me aparezca. Yo nunca lo vi volverse anaconda. Solo lo hago cuando estoy molesto. O entonces cuando tengo mucha hambre. Y aquel asunto, viejo, del que me habló, de Juventino. Lo dije en serio. Yo tengo miedo. No temas. Yo no quiero vivir allá con él. No lo harás. Este es tu lugar. Aquí criarás a tus marruacitos. Marruacito. Y los tomaré de la mano. Como lo hacía contigo. No se fijimar. No se fijimar. No esa manera. ¿Qué? No. Ten. Tu es bissí. Lo querab coversacito. No son. Lo de la mano. ¿T Lo que esben normalmente. No nos baja. Mojo. ¡Gracias! ¿A quién estás buscando ahora? A nadie. ¿Escuchaste mi llamado? Oí la guitarra. Era yo que te estaba llamando, princesa. Yo no puedo quedarme, Trinidad. No debo. No hay peligro. Puede venir alguien. No vendrán. Todos están trabajando. ¿Y tú? Yo te estaba esperando, princesa. No. Yo no puedo, Trinidad. No puedo. No quiero asustarte. Sería una locura. Una gran locura. No hagas eso, Trinidad. No lo hagas. ¿El señor Rosalén se está por ahí? Yo no quería nada de mí. Repara un bote. Y vamos al río. Me voy a sentir muy feliz, princesa. No. Yo no podría. Trae el bote. Lo pensaré, Trinidad. Lo pensaré. Lo pensaré. Un marroacito. Un marroacito. El viejo tiene razón. Un marroacito. Así no estaría tan sola. Sí. Él dijo que lo tomaría de la mano. Como lo hacía conmigo. Aunque Juventino no quiera vivir aquí conmigo, puede darme un marroacito. Eso es lo que importa. Si él vuelve, no me negaré. No moriré. Mamá me tuvo contra su voluntad. Pero cuando me dejó en las aguas del río, me rescató. Juventino tiene las manos suaves. Es cariñoso. Tiene los labios calientes. Cuando me abrazas, siento algo. Te deseo, Juventino. Te deseo ahora. Te deseo ahora. Juventino. Venga a mí. Venga a mí. Venga a mí. Ya no puedo ir ni a su casa, Trin. Sácate a Yuma de la cabeza. Ahí hay muerte, José Lucas. No digas eso, hombre. Te lo digo como amigo, ¿sabes? Lo sé, pero no es necesario porque... ella es la mujer de mi hermano. Quiere a Juventino. Y eso basta para mí. No deberías pensar en ella, José Lucas. Yo lo intento. Lo intento, pero por más que trato, no he podido. Deberías tomar tus cosas e irte de aquí. O habrá una desgracia, José Lucas. Si me voy... ella viene conmigo. ¡Sá como veias serpentes nos rios que trançam o coração do Brasil! Levando a agua da vida, do fundo da terra, ao coração do Brasil. Gente que entende e fala a língua das bandas dos bichos. Gente que sabe... Gente que sabe...